Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro que tendremos hoy con las argumentaciones para abordar el documento de investigación. Hoy presentamos nuestra agenda de disertación, abordaremos la primera parte con escritura administrativa, luego continuamos con los textos académicos y su lectura y escritura y el modelo de argumentación de Tulmin, que antes de entrar el modelo les prometí ayer que les iba a mostrar unos cinco minuticos, que me los pidieron ayer algunos por los mensajes, sobre la técnica del embudo. Para iniciar con escritura argumentativa, la argumentación escrita viene a ser un ejercicio del pensamiento y es la puerta de entrada a la reflexión razonada. Es la mejor forma de describir o de definir, categorizar lo que la escritura argumentativa tiene que ver con nuestra producción científica. Para ello, entonces, hay situaciones muy frecuentes que se presentan en la enseñanza de lo que es la argumentación escrita. Esta escritura académica debe, hay en las evidencias que se han presentado y por la experiencia en la que he trabajado en investigación, me he dado cuenta que hay algunos elementos presentes en estos trabajos, que ahí existe un desconocimiento o una poca referenciación, lo que es sobre actores, sobre el tema que están abordando. Por lo tanto, allí tenemos que hacer un profundo, una profunda descripción sobre, con los estudiantes y abordar. A veces no somos especialistas en un tema, pero sugerimos que revisen las bases de datos, los repositorios sobre esa temática y a veces ni saben buscar tampoco en bibliotecas de la misma universidad, no saben cómo accesar a esos medios de biblioteca. Hay una instrucción genérica con poca delimitación dentro de lo que es referido al tema que ellos están abordando. Por ejemplo, escribir un ensayo argumentativo sobre educación que sea polémico. Eso más de una vez lo he hecho en clase y no iniciando siempre los cursos de metodología para cuando estoy haciendo los diagnósticos y muy poco saben lo que es un ensayo argumentativo. Entonces, casi siempre empezamos los cursos de metodología y investigación abordando temas muy genéricos que a veces no son inherentes a lo que es la misma asignatura, pero todos nosotros cuando somos docentes nunca debemos limitarnos solamente a abordar nuestra temática desde la parte específica. A veces también tenemos que recurrir a otras temáticas, abordar otros temas y tenemos que ser docentes integrales y estar al día con todo lo que son estas temáticas bajo las cuales gira lo que es la investigación. Por eso, en esas situaciones frecuentes, en la enseñanza de la argumentación escrita, nos encontramos con estos elementos. Por ejemplo, continuamos con los anteriores. Hay un poco o muy poco redireccionamiento a bases de datos, lo que les decía, para la búsqueda de instrumentos de apoyo. Ahora, disculpe que le moleste. ¿Usted está pasando alguna presentación? Sí. Porque no está compartida. Ah, disculpe, ya un momentico, déjame ver qué pasó. Ya va. Entonces, hoy vamos a abordar la segunda parte de lo que es la argumentación para abordar un documento de investigación o las argumentaciones para abordar. La primera parte que vamos a abordar, nuestra jeta de presentación hoy, tiene que ver con escritura argumentativa, textos académicos, su lectura y escritura, como la segunda parte, y el modelo de argumentación de Tulmin. Entonces, estos son los tres aspectos que vamos a estar abordando hoy. Les había hablado de la escritura argumentativa, que nosotros, para nosotros, o para mí, sobre todo, es dentro de la parte académica, casi todos los que somos investigadores, escritores, sabemos que es un ejercicio de nuestro pensamiento y puerta de entrada a la reflexión razonada. Tiene mucho que ver, recuerden, con lo que hablábamos de argumentación. Entonces, la argumentación es ese ejercicio del pensamiento que permanentemente estamos haciendo nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida académica. Y recuerden que hablábamos ayer que la parte académica, lo que se diferencia de una escritura argumentativa dentro de la académica y lo técnico-científico. Y que debemos abordarlo siempre dirigido al lector de la forma más sencilla, comprensible, para que el lector entienda el tema que estamos tratando. También les había hablado sobre cuáles son esas situaciones que interfieren en la enseñanza y la lengua de la enseñanza, de la argumentación escrita. En esas situaciones que siempre hemos conseguido en la argumentación escrita, vienen desde lo que digo yo, desde la educación secundaria. Cuando llegamos al aula de clase a abordar estudiantes o a trabajar, a desarrollar procesos de aprendizaje en estudiantes, que están viendo por primera vez, por ejemplo, metodologías de aplicación o fundamentos de inversión, hay un desconocimiento o poca referenciación a autores sobre el tema que están abordando. Y esto viene porque a veces no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo acudir a las bases de datos, de bibliotecas, a los repositorios. No saben dónde van a buscar la referencia sobre el tema que ellos están abordando. Otro aspecto que interfiere también en lo que es la estructura académica es la instrucción genérica que tienen con poca delimitación. No saben delimitar, no saben describir. Entonces, esos elementos que nosotros, por experiencia, ya sabemos que traen los estudiantes, debemos abordarlos siempre. Lo que les decía también, somos docentes integrales a veces y recurrimos a otras asignaturas que complementan, todas están interactuando con lo que es investigación. Por ejemplo, les decía, escribir un ensayo argumentativo sobre educación, que sea polémico. No saben hacerlo. ¿Y cómo voy a argumentar? ¿Cómo voy a ser polémico? Entonces, siempre hago esta pregunta al inicio de cualquier seminario que vaya a iniciar en lo que tiene que ver con investigación. Y dentro de estas situaciones frecuentes, hay otra que es también la que ya les mencioné, que tiene que ver con un poco o muy poco redireccionamiento a bases de datos, lo que les decía, para búsqueda de fuentes de apoyo. No saben buscar, no saben cómo hacerlo. A veces tengo que hacer talleres específicos. Y a veces ni los mismos docentes. Hay docentes que no te saben ingresar a una base de datos libre tampoco. Porque han acudido a mí varios docentes que no saben cómo accesar una base de datos libre. Hay evasión a abordar la didáctica del tema por tratarse de una competencia que se supone debe llegar lista. Entonces, acá tenemos uno de los elementos que a veces se abordan las bases de datos libre con los estudiantes, donde, sobre todo cuando llegamos a la parte del marco teórico, estado del arte, o del mismo cuando están ya argumentando para la descripción de la temática o del problema. Entonces, algunas bases de datos libres, se les mandan Revalid, El Cielo, Red Hat, las más, las que permanentemente ellos puedan conseguir trabajos científicos para argumentar los textos científicos. Lo otro, hay un desconocimiento o poca referenciación a actores sobre el tema que ya también los habíamos mencionado. Hay poco ejercicio de profundización al respecto. Ahora, la mayoría de las universidades, antes cuando yo estudiaba teníamos lenguaje y comunicación en un primer semestre, estoy hablando hace más de 30 años. Luego lo quitaron, ahora las universidades volvieron con lo que es lenguaje y comunicación, como un eje común, un eje transversal en lo que son las carreras. ¿Por qué? Por el desconocimiento que hay sobre lo que es el lenguaje escrito. Hay pocos ejercicios de profundización al respecto. Hay estudiantes de maestría que no te saben redactar, no tienen ese conocimiento sobre autores. Tú le preguntas con qué autores vas a trabajar, mi tutor me lo va a decir, mi director me dirá, si estás trabajando en una temática es porque eres especialista en esa temática. Nosotros hacemos trabajo de investigación, se les orienta a los estudiantes que deben hacer su proyecto de titulación en el área donde más conozcan, donde trabajan los otros de maestría. Háganlo donde ustedes conocen más porque ahí es donde están los problemas, los que ustedes puedan resolver. Entonces, ese poco ejercicio de profundización en las temáticas, precisamente, van a surgir de esa área, de esa idea donde ustedes están desarrollando. Y si son ya profesionales en una temática, por supuesto que deben conocer ya autores, manejar autores para la temática que están abordando. Por eso no deben investigar donde no conocen. Uno de los elementos fundamentales que se les sugeren a los estudiantes es investigar el área, en el área o el campo de su conocimiento, donde más conocen los problemas alrededor de su trabajo. Hay altos niveles de confusión entre las tipologías textuales. Eso también es muy común en todas estas situaciones frecuentes que hemos venido observando los estudiantes. Hay una confusión de la argumentación con la imposición de una verdad. En el transcurso de las disertaciones de hoy, vamos a estar aclarando un poco esa confusión y esas falacias que se dan entre lo que es la argumentación con la imposición de una verdad. Porque ya hemos visto que son situaciones frecuentes que se han venido presentando. Asumir en cada curso que no se sabe del tema por la falta de prácticas constantes de escritura argumentativa. Entonces, es lo que ellos manifiestan, que nunca, no saben cómo argumentar, nunca han hecho un ensayo, nunca saben cómo describir, analizar. Muchos elementos que los llevan a la confusión cuando van a argumentar con la imposición de una verdad. Acá igual, están a base de datos libres, nuevamente, porque unos tienen que ver con la parte de los estudiantes y otra parte, tiene que ver con lo que son la parte de los docentes. Entonces, estas situaciones son muy frecuentes y por eso quería presentárselas para que todos, muchos de los que están aquí en el curso también son docentes y tienen que haberse dado cuenta que es recurrente en los estudiantes este tipo, estas situaciones en lo que es la lectura, en la escritura. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que deben existir en toda argumentación en la lectura, en la escritura? Entonces, lo veíamos ayer también, la parte de cohesión, la parte de coherencia, la aceptabilidad, la situacionalidad y la intelectualidad e informatividad. Esta es una cohesión permanente que debe haber en todo lo que es la escritura, en un texto científico y en lo que tiene que ver con esa parte de la argumentación y para que sea más extendible, ayer tratamos un poco esto de la coherencia y la coherencia como la hacíamos a través de los conectivos y entonces este es el gráfico que nos está, que nos representa un mejor este elemento de lo que es la escritura de textos académicos. Dentro de las dificultades que hemos venido presentando o evidenciando en la parte de los discursos de lo que es la escritura de los textos, hay un autor que es Dressler, Veragrande y Dessler, explican que hay unas falacias argumentativas y que esas falacias argumentativas es una forma de cómo podemos o cómo adulteramos argumentos que hablé anterior, decía de los argumentos de la falsa verdad, explican las falacias argumentativas como una forma de adulterar esos procesos argumentativos porque falsean razones en lo que tienen que ver, porque se acuden a estrategias de desviación y de persuasión para evadir una adecuada argumentación, pero no son conscientes. Entonces, ¿por qué no son conscientes? Porque a veces los estudiantes cuando están argumentando intentan como lo que nosotros decimos trampear la argumentación que a veces nosotros decimos, o yo siempre digo, esto lo trajiste de los pelos, lo arrastraste y lo metiste aquí. ¿De dónde sacaste esta argumentación? Entonces, son falacias argumentativas que no tienen, alteran el proceso y la meten allí, pero no saben de dónde la dan, no sabemos. Y a veces sucede que el estudiante o el tesista recurre a una bibliografía citada por, y recuerden que yo les decía ayer, en todo trabajo científico donde nosotros estemos argumentando, debemos de trabajar con los autores principales de las teorías. No debemos trabajar con citado por, cuando es una teoría con la que vamos a argumentar, porque cada escritor en cada área asume esa teoría a sus conveniencias o de acuerdo con su temática. Y a veces el estudiante piensa que como aquel la tomó, él también la va a tomar porque se parece a su tema y la coloca allí. Y no es así. Entonces, siempre debemos buscar los autores principales con los que vamos a trabajar y abordar y argumentar con ese autor. No adulterar el proceso o el procedimiento que estamos llevando a cabo con lo que es las razones y esas estrategias que sí deben ver con el autor con que estamos abordando. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Oigo? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ah, me asusté. ¿Será que ahora no me oyen? Sí. Sí, está todo claro. Ok. Continúo entonces. Sí, se oímos. Ok. Entonces, dentro de esas falacias argumentativas, es importante que nosotros las conozcamos y a veces nosotros mismos nos vamos dando cuenta, yo hice esto una vez, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué lo hice? Bueno, dentro de esas falacias argumentativas, según estos autores, está la falsa analogía. Ajá. ¿Qué será una analogía? ¿Quién me lo puede decir? ¿Una analogía? ¿Qué será una analogía? Una analogía es relacionar un tema que se está investigando con otro que se pueda parecer en los métodos o en el tema que se está investigando? Ah, claro. Lo que yo les estaba explicando ahorita, por ejemplo, yo estoy investigando un tema que tiene que ver con clima organizacional. Y me voy a el clima organizacional en los trabajadores de las empresas tectileras del Ecuador, por ejemplo. Pero hay otro que está trabajando clima organizacional con trabajadores en la industria del caucho. Hay unos elementos allí que no, sobre todo unas variables que no son parecidas. Si el del caucho me dice que los trabajadores de la empresa de neumáticos no deben usar algunas vestimentas adecuadas porque están permanentemente trabajando con mecánica. Sucede que si yo estoy trabajando con habilidades sociales en esta organización, a lo mejor pienso que lo que este autor está citando acá me va a convenir a mí. Entonces me lo traigo para acá, pero digo, pero es que caucho o neumático no tiene que ver con las habilidades sociales con las que yo estoy trabajando acá. Estoy trabajando las habilidades sociales de los trabajadores de esta empresa. Entonces ahí me traigo una falsa idea, un actor y entonces esta falsa analogía allí se ve que no es la que corresponde cuando nosotros estamos leyendo la argumentación y de dónde sacaste esto. Por eso que a veces cuando vamos a contrastar con autores debemos irnos directo al autor principal y no el citado por. Ese es alguno de los problemas que a veces se presentan en los trabajos citado por y entonces viene el problema que no es la misma idea con la que yo estoy desarrollando mi temática. Hay también una ambigüedad como dentro de las argumentaciones también es una falsa falacia argumentativa cuando hay ambigüedad que no aplique el conectivo correcto, que si era una semántica para un conectivo que tuviera que ver con adicción y yo le puse una de consecuencias entonces allí hay una ambigüedad y hay que buscar dónde es que está el problema si fue del conector. Todo eso tenemos nosotros los que trabajamos con investigación estar muy pendientes y sobre todo cuando trabajamos con textos académicos con ensayo esta parte de lo que son estas las falacias argumentativas cuando hay un equívoco también es otra falacia cuando hay premisa contradictoria cuando hay premisa contradictoria esa premisa tiene que ver mucho con cuando también hay ignorancia en lo que es la temática y a veces asume una premisa que no es para argumentar también tenemos que estar muy pendiente con las premisas que asumimos recuerda que las argumentaciones parten de premisas la petición de principios que tienen que ver con con lo que es la tautología y la parte de la circularidad los principios argumentativos los principios teóricos de los mismos autores con los que estamos abordando deben siempre estar en correspondencia con la temática hay una causa falsa esa causa falsa lo que les decía también tiene que ver con los conectores a veces en vez de utilizar el conector aditivo o sumativo utilizamos otro que no tiene nada que ver con la idea que queremos nosotros argumentar hay una descalificación también como falsa una falacia no podemos descalificar cuando argumentamos utilizamos el el conector que sea pertinente para para contraponer o para adversar pero no descalificarlo no descalificar lo que estamos argumentando porque la argumentación no es descalificación dentro de lo que a otra parte importante que tiene que ver con la falacia argumentativa que no tengo que apelar a la autoridad porque yo soy la autoridad y usted tiene que argumentar con lo que yo digo no siempre nosotros vamos a argumentar con las ideas nuestras ideas las ideas propias y las ideas ajenas de los autores hay también una parte importante que mi posición mi idea mi premisa yo la voy a argumentar con los autores reconocidos que han investigado y que tienen teorías sobre lo que yo estoy argumentando apelar a la misericordia no por favor yo debo estar así porque me da lástima yo no lo voy a hacer no siempre se va a argumentar de acuerdo con los criterios que hemos manejado vamos a argumentar con los todos estos criterios y todos los elementos que ya tenemos y las herramientas que tienen que ver con nuestras premisas apelar al temor nosotros no podemos no tenemos por qué sentir miedo cuando estamos argumentando si manejamos las estrategias con estas estrategias que nosotros ya adquirimos vamos a argumentar y la pregunta compleja recuerden que nosotros para argumentar en las premisas tenemos que hacernos unas preguntas no tenemos porque las preguntas no deben ser tan complejas no complejas que que indiquen dificultad sino complejas que tengan una multidiversidad de elementos pero es una pregunta a veces podemos tomar hasta dos preguntas para argumentar pero todo va a tender a esa temática que nosotros estamos argumentando y la pregunta precisa bajo la cual vamos a argumentar entonces eso son unas falsas falacias argumentativas que no debemos nosotros utilizarlos en nuestra escritura cuando vamos a argumentar en un texto científico ¿alguna pregunta hasta acá? ya veo que no entonces acá hay unos ejemplos de falacias argumentativas por ejemplo tenemos le dice el médico le dice al paciente que tiene allí el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad y él le dice no porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele entonces allí hay una falsa falacia y ahí se ve porque como tiene que decirle que se produce por su avanzada edad y él le responde que la otra pierna tiene la misma edad y no le duele entonces no tenemos que argumentar sobre lo que nosotros no tenemos todavía una base científica de donde decir que el dolor de la pierna es por su edad entonces podemos dejar como le dice hay otro ejemplo acá que le dice podemos dejar nuestro país en las manos de un miserable camarón como este entonces allí también hay una falsa falacia porque ahí él no puede decirle al camarón que es un miserable camarón y ahí está dándole una falacia que tiene que ver o una falacia argumentativa que no es la que debería darle entonces son dos ejemplos que a veces para que nosotros veamos cómo es una falacia argumentativa sin tener o sea puedo tener una premisa pero tienen la premisa pero no tienen la argumentación del autor donde dice que le dé el soporte científico para argumentar por eso es que los trabajos científicos académicos los escritos científicos académicos recuerden para argumentar tenemos que basarnos en lo que es nuestra temática científica leer libros sobre la temática bueno lo que ya discutimos ayer y no porque yo considero que es así porque tengo poder porque entonces voy a decir que argumento esto porque esto es así no tenemos que tener las bases científicas para argumentarlo esos eran algunos elementos para llegar a lo que es el texto académico argumentativo el texto académico argumentativo se denomina también TA le coloco TA texto académico argumentativo es un texto que aporta razones o argumentos que sustentan una tesis ideas opiniones o una posición sobre el tema ya hemos hablado para argumentar que tenemos que hacer una determinada temática en un campo de conocimiento y entonces el escrito precisamente va a aportar razones o argumentos que sustenten una tesis ideas opiniones o una oposición sobre el tema entonces también este texto académico puede ir dirigido a contestar una pregunta o resolver un problema específico por medio de un argumento ¿cuál es la finalidad del texto académico? lo hemos venido mencionando desde ayer que es convencer al lector sobre la postura asumida que se tiene sobre esa temática entonces ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos un texto científico? hablábamos ayer de la sencillez de la coherencia de la pertinencia que convencer al lector sobre la postura asumida en esa temática el texto académico por ejemplo el texto académico argumentativo que nosotros estamos abordando se estructura en tres partes hay tres partes principales cuando nosotros vamos a escribir un texto académico argumentativo la primera parte es la introducción todo trabajo científico lleva una introducción todo ensayo lleva una argumentación perdón una introducción todo trabajo científico debe llevar una introducción luego viene el desarrollo de la argumentación allí ese desarrollo de la temática argumentando sobre lo que hablamos de la premisa todo lo que implica la argumentación para luego concluir lo que el trabajo que va esa conclusión que vaya en correspondencia como hablamos ayer con lo que son los objetivos de la investigación o con lo que es la intencionalidad de la investigación o una reiteración de todo lo que fue la investigación entonces el texto argumentativo perdón el texto académico argumentativo esas son sus finalidades entonces o respondemos una pregunta o vamos a resolver un problema si es a través de proyectos de investigación o si es a través de un ensayo académico o si es a través de un artículo científico o a través de un informe de investigación entonces estos son los tres elementos principales que debe como debe estar estructurado un documento científico o un texto científico introducción desarrollar la argumentación y las conclusiones ¿alguna pregunta hasta acá? Están calladitos Estamos escuchándola escuchándola Continúo entonces Ajá Entonces ¿qué será un texto académico? Ya les había mencionado los elementos que contiene la función entonces el texto académico es aquel que va a dar cuenta de un hecho comunicativo ese hecho comunicativo está determinado y está inmerso en un contexto que tiene una intencionalidad definida hablábamos que es un documento técnico científico entonces da cuenta de todos aquellos investigaciones que hacemos nosotros de todas las reflexiones que hacemos o de las investigaciones que nosotros hemos realizado los productos de investigación cómo los damos a conocer nosotros con los libros los informes de investigación los trabajos de grado las tesis de maestría las tesis de doctorado los artículos científicos los ensayos todo esto que sea producto de investigaciones científicas es lo que nosotros lo visibilizamos a través de qué damos las visibilizaciones nosotros de estos documentos de estos textos científicos quién me lo podrá decir cómo se visibiliza un texto académico científico dónde se visibilizan oigo me lo escuchan sí pero no sabemos responder no puede ser que usted no sepa dónde se visibilizan los libros y los textos académicos las producciones científicas en las bases de datos y dónde más en internet hay páginas que se buscan todos gestores bibliográficos ajá y dónde más gestores bibliográficos depende de cada universidad tenemos un montón Mendeley depende Mendeley te sirve como un perfil académico parecido a ResearchGate y a otros perfiles que hay creados para lo mismo pero aparte hay gestores como Mendeley te puedes crear un perfil en Google Scholar también que es muy muy Academia Academia Educus Scopus esas son bases de datos pero tenemos nosotros las revistas científicas allí se visibilizan los artículos científicos entonces toda la producción científica tiene por eso decimos al inicio decía los estudiantes no conocen las bases de datos no conocen las revistas no conocen entonces allí es donde nosotros debemos hacer un trabajo con los estudiantes sobre todo de pregrado para que vayan conociendo algunos algunos docentes no conocen dónde están los productos científicos publicados solamente conocen lo normal que por ejemplo que no que en la Tindec o el cielo hay hay muchas bases de datos donde nosotros podemos dar a conocer nuestro trabajo científico entonces por eso queda como nosotros damos a conocer las investigaciones que se están haciendo o lo que las hemos hecho trabajo bien importante que se guarda en las gavetas de los escritorios y no se dan a conocer en un archivo de internet se guardan allí y no yo cuando tengo tesis trabajo de grado valiosos le digo al estudiante esto hay que publicarlo nosotros muchos de ustedes los que están allí son también este co-director directores o tutores de trabajo de grado y son pasan a ser co-autores y cuando esos trabajos son valiosos nosotros debemos apoyar al estudiante a que ese trabajo se visibilice porque tiene un aporte importante no importa que empiece por revistas las universidades todas las universidades tienen sus revistas en su centro de publicaciones y nosotros podemos ir motivando a los estudiantes a publicar sus artículos y hacer un ensayo hay ensayos que son súper importantes e interesantes y los pueden publicar también entonces ese es lo que es un texto académico donde nosotros podemos visibilizar lo que hemos hecho en nuestra investigación y va con una intención bien definida de lo que estamos mostrando al mundo de nuestra temática de lo que investigamos los textos académicos también dan el salto de los niveles de comunicación de estilo familiar recuerden que nosotros la comunicación de lo que les he dicho de estilo familiar por ejemplo no es un nivel para producir artículos científicos porque es otro tipo de comunicación el que nosotros establecemos en nuestro hogar nuestras familias el que transcribe el habla oral a rangos propios de textos serios y complejos como los académicos y los científicos si son textos académicos entonces cuando nosotros utilizamos palabras y conceptos nuevos para escribir un texto académico para argumentarlo debemos ir pendientes siempre de que sea claro preciso y muy natural lo que hemos venido reiterando que el lector debe ser entendible a la otra persona porque no es científico o no es técnico científico en la parte de la temática que él va a leer entonces dentro de de los textos académicos hay autores y hay teorías que son los que tienen los conocimientos los que han publicado y han producido en cuanto a esas teorías por ejemplo yo estuve abordando un producto de investigación con el enfoque de autopoyesis la autopoyesis la maneja hay un libro que se llama de máquinas y seres vivos de varela y maturana maturana es un científico biólogo chileno ya mundial entonces él trabaja con autopoyesis yo estaba haciendo mi producto científico abordando la autopoyesis desde lo biológico con maturana y yo le puse enfoque teórico pero yo tenía que aclarar algunas dudas que tenía con respecto a la autopoyesis estaba haciendo un paper para el doctorado y entonces tuve la oportunidad de estar en Barcelona España y había un fórum y estaba como expositor Humberto Maturana y tuve la oportunidad de entrevistarlo y le dije que yo estaba abordando la autopoyesis desde lo biológico y desde lo social entonces desde las organizaciones sociales me dijo es que la autopoyesis para mí todavía no es teoría no es teoría porque no he logrado demostrar que sea teoría es un enfoque entonces pero ya él tiene todos los conocimientos de esta parte y yo le digo pero mi inquietud y mi inquietud y mi pregunta es ¿por qué la autopoyesis solamente usted la mira desde lo biológico? me dice es que solo biológico se producen los seres vivos en los organismos yo le dije no si justamente lo que quiero investigar es por qué la autopoyesis no desde el punto de vista suyo es solo biológico entonces Varela el que estaba con él tenían esas discusiones fuertemente porque no estaba de acuerdo que solo fuera biológico entonces bueno en el transcurrir de mi investigación conseguí que si se da la autopoyesis en sistemas sociales en las organizaciones sociales entonces bueno ya esa es otra temática pero es un ejemplo porque a veces decimos teóricos de las fundantes de las teorías pero son enfoques a veces que están por llegar a teoría porque para llegar a producir una teoría como tal hay que pasar por muchos demostrar en verdad que sí que sí pero para él solo era biológico porque si la autopoyesis te cortas una manito la mano no te colocas ningún medicamento allí y ya los 3-4 días se regenera por sí solo entonces es la capacidad que tiene el organismo de auto-regenerarse pero los sistemas sociales también se auto-regeneran entonces la familia las organizaciones entonces bueno por allí entonces lo importante es el conocimiento que hay sobre la temática que yo estoy abordando saber a veces ese conocimiento de dónde viene esa temática cuál es la episteme de esa teoría de dónde viene cómo surgió cómo ha sido abordada en el transcurso de de todos los periodos históricos y trascendemos para ver la epistemología de ese fenómeno de ese objeto de estudio para ver que si fueron los primeros autores ayer yo le hablaba de Goleman y de Salloway sobre lo que era la inteligencia emocional que uno fue el creador de la teoría pero el otro se la publicó más tanto no tenía los conocimientos era el autor del libro pero no tenía los conocimientos sobre la teoría entonces hay muchos elementos dentro de esta parte cuando estamos investigando buscar de dónde nace la categoría la categoría con la que estamos trabajando esa temática porque lo primero que hacemos es hacer describir la categoría con la que vamos a investigar de dónde viene que es la epistemología cuando hablamos del marco epistémico luego es la epistemología de ese fenómeno de dónde viene cómo surgió quién lo creó dónde nació cómo ha sido visto dónde entonces lo importante es saber de dónde produce ese conocimiento de dónde viene ese conocimiento entonces es lo importante allí nosotros comenzamos entonces a hacer registro de datos y a sistematizar todos esos datos que hemos venido ya recopilando que a veces pensamos que en los 80 es cuando surge en los 80 lo mejor es cuando resurge la categoría y entonces a partir de allí es cuando surge el boom de los nuevos investigadores con la nueva categoría por ejemplo yo mi tesis doctoral es sobre la niñez y cuando yo comienzo a estudiar todo lo que es la niñez de dónde viene la categoría de dónde viene esa categoría de niñez dónde surgió cuándo nació porque me ponía a ver películas y de la edad media todos los niños como hombres eran hombres se consideraban como hombres o bueno ya todos sabemos Miche Foucault con el libro de lo que tiene que ver con el castigo como las cárceles los hospitales surgieron para el castigo entonces de dónde viene esa categoría donde el niño no era visto como niño y tuve que hacer todo un registro hasta la edad media y más allá para ver de dónde surgía y qué disciplina lo había creado entonces nosotros tenemos que hacer un registro de datos bien importante y sistematizarlo para tener todo lo que por eso es que en toda tesis doctoral debe haber un marco epistémico unas referencias epistémicas del fenómeno de estudio de dónde viene cómo ha sido abordado quién lo creó las categorías entonces eso es epistemología del fenómeno de estudio entonces esa parte cuando estamos planeando hacer el texto académico o hacer la tesis entonces estamos buscando los autores las teorías que conocen que saben sobre la temática cuando vamos a escribir entonces registramos ya los autores que tenemos sistematizamos con cuáles vamos a trabajar y por ejemplo para argumentar si yo tengo más de tres autores que me abordan la misma temática entonces qué hago yo disertar sobre los tres autores y argumentar y qué da decir en esa argumentación entonces cuáles son las ideas que me interesan de cada uno porque argumenté para asumirlo porque me interesan las tres y con los tres voy a abordarlo luego paso a lo que es la seguridad y humildad que es el compromiso y actitud que me va a servir a mí ya esto para revisar y corregir todo lo que tengo acá para luego comenzar yo ya aquí estoy escribiendo aquí voy ya a corregir y a revisar para comenzar ya de terminar con lo que es mi producto o mi texto académico ¿alguna pregunta? ¿todavía no? no ok entonces en los textos académicos tenemos tres tipos de textos académicos unos que son conversacionales otros son narrativos y otros son descriptivos acá tenemos por ejemplo los conversacionales son series de secuencias jerarquizadas en las que priman el habla flaminar y los giros comunes hay otros narrativos donde se construyen historias o sucesos reales e imaginarios que implican una acción con tiempo y espacio hay otros que son descriptivos que proporcionan por menores profundizan aspectos relevantes tienen colorido pero no brindan acción hay otros ejemplos como en lo conversacional la conversación telefónica interacción cotidiana oral entrevistas el chateo diálogos de novela etc todo esto tiene que ver con esta parte ahorita se está trabajando mucho con investigaciones que tienen que ver con lo que es lo que es el chateo lo que tiene que ver con el twitter lo que tiene que ver con el whatsapp porque es una nueva etnografía que se llama nano etnografía y es para hacer investigaciones en lo que tiene que ver con todo lo que es la parte digital se habla de un método nuevo pero no es un método nuevo yo lo veo más como una micro etnografía que está inmersa allí que tiene que ver con esa parte de investigación en lo que es la red y en los narrativos se construyen historias o sucesos reales o imaginarios que implican una acción con tiempo y espacio en estos narrativos están los cuentos están las novelas está la crónica periodística o una fábula siempre van a estar allí presentes son los de ese tipo de escritura académica que tiene que ver con más con la literatura están los descriptivos donde allí vamos a construir y a profundizar en aquellos aspectos relevantes que tienen más colorido y que brindan una acción cuando hacemos en las investigaciones la parte descriptiva siempre esa descripción va a ir acompañada de descripciones muy en el contexto natural y presentar eso tal como lo estamos viendo pero en los estudios descriptivos siempre es importante desmenuzar desmenuzar y hacer las caracterizaciones de todos esos elementos que están allí presentes lo que es las investigaciones fenomenológicas tienen que ver mucho con lo descriptivo pero se describen más son las experiencias y las vivencias del otro cuando estamos investigando en función del otro que es el que tiene la experiencia y por ejemplo una noticia un retrato literario o una etopeya entonces estos son unos de los textos académicos los otros textos académicos son por ejemplo una tesis o disertación allí en la tesis el autor o el escritor va a que va a establecer todos los aportes al nuevo conocimiento de acuerdo con todo un recorrido metódico metodológico que ha hecho para llegar a una serie de razonamientos a través de argumentaciones y donde puede ser que va a demostrar dígame alguna pregunta pensé que estaban preguntando algo entonces donde va a demostrar o aprobar todo si es cuantitativo todo y a dar un razonamiento en esa disertación porque este ha sido disertación de todos esos elementos de toda esa producción que él obtuvo en esa investigación por eso cuando llegamos ya a una disertación de un producto académico tenemos que explicar todo ese proceso metodológico ese transcurrir ese camino que se siguió para llegar a dar aportar algo nuevo al conocimiento a veces bueno los trabajos de pregrado de maestría hacemos un trabajo cuantitativo hacemos todo un recorrido hacemos una descripción hablábamos ayer de un análisis de datos pero no hay que dejarlo hasta el análisis de datos tenemos que contrastar y argumentar contrastar esos datos con nuestros teóricos que tenían los teóricos fundantes del marco teórico y al contrastar con ese autor que me está amparando la variable entonces con ese dato emergió de la variable que estamos midiendo recuerden que los indicadores de la variable son los de los objetivos entonces decimos operacionalización de variables pero cuando trabajamos con objetivos los indicadores los tienen los objetivos cuando trabajamos con hipótesis los indicadores los tienen las variables de las hipótesis entonces todo depende con el diseño con el que vayamos a trabajar nosotros aquí vamos a asumir postura y vamos a defender lo que estamos el trabajo que estamos hicimos sobre todo en las tesis doctorales donde nosotros argumentamos para producir conocimiento y tenemos que defender lo que hicimos y ese conocimiento tiene que ser divulgado y ese conocimiento tiene que estar en papers en revistas que se conozca lo que estamos haciendo entonces todo esto va a aportar algo nuevo al conocimiento siempre en investigaciones que nosotros realicemos en proyectos de investigación que desarrollemos en localidades específicas van a ser aportes para esas localidades nosotros estamos investigando la universidad le está dando el aporte a su comunidad por eso también está la parte de vinculación que va muy ligada a la parte de investigación y esos aportes reflejados a la comunidad también están las tesinas monografías y proyectos de grado que también lo hemos hablado son otros textos académicos donde va una producción que atiende a una indagación que es bien ardua sobre un tema que es tratado con mucha originalidad las tesinas y las monografías todos sabemos que tienen menos rigurosidad científica que lo que es la tesis pero sí son temas que nosotros lo abordamos con mucha rigurosidad muchas lecturas muchas revisiones para llegar a hacer las tesis y las tesinas cuando están haciendo su proyecto de grado también tenemos les decía yo ayer que ir argumentando desde la idea desde que surge la idea a la temática tenemos que comenzar a argumentar para disertar con autores evidencias empíricas en lo cuantitativo en lo cualitativo comenzar a describir ese fenómeno a caracterizarlo para luego nosotros proponer un producto que lo podemos llevar ya a un texto académico otra parte bien importante tiene que ver con los informes o trabajos de consulta nosotros todos los investigadores que desarrollamos proyectos de investigación y también los estudiantes de maestría doctorales deben de ir presentándoles a sus directores trabajos informes de avance y esos informes de avance también tienen son trabajos textos académicos que a veces nosotros vamos a un congreso a veces queremos publicar en una revista parte de la investigación entonces le decimos informe un informe de avance aquí está el primer informe de avance sobre mi tesis doctoral o sobre mi proyecto de grado siempre el docente quiere saber cuál es el nivel de reflexión que tienen los estudiantes y de análisis con respecto a esa lectura donde ha indagado lo que tiene que ver con su redacción del informe de lo que es su monografía lo que es su trabajo de grado y el tutor o el director de su tesis siempre va a ir pidiendo informes de avance quiero ver el informe de avance cómo va tu marco epistemológico quiero ver cómo va tu interpretación de resultados entonces por eso nosotros cuando trabajamos con metodologías tenemos que estar pidiendo avances de cada elemento del trabajo académico que está produciendo el estudiante alguna pregunta ya vamos a un descansito ahorita entonces dentro de los textos académicos hay unos que son argumentativos y otros son expositivos cuáles son los argumentativos pretenden siempre convencer convencer al lector de lo que nosotros hicimos y los expositivos ofrecen información más amplia más detallada sobre lo que es el tema o asunto y que para que lo conozcan otras personas lo expone por ejemplo qué hacemos nosotros o qué se hace con los estudiantes del plan de titulación con el plan de titulación siempre les ponen para dar a conocer lo que hicieron allí ellos ofrecen información de cómo lo hicieron detallada explícame ahora si van a un trabajo de titulación de maestría ya es un trabajo que tiene que tener más profundidad porque tiene ya otro nivel es un cuarto nivel y se exige que el trabajo tenga más rigurosidad científica en todo lo que es la aplicación de ya de ese trabajo de investigación que realizaron bien sea la aplicación o los aportes científicos que se está dando a lo que es a su comunidad a lo que es a la universidad o a lo que es el mundo científico por ejemplo en los argumentativos está el ensayo está la defensa jurídica está el discurso político y están las editoriales estos son argumentativos porque siempre pretenden convencer al otro sobre el tema que se esté tratando por eso son argumentativos los expositivos tenemos lo que le está hablando una conferencia una exposición en clase una reseña un artículo científico un informe de investigación una monografía o una tesis entonces todo trabajo científico pasa por estos dos elementos en cuanto a lo que está referido a la parte de argumentación en lo que es la lectura y la escritura están calladitos vamos vamos a levantar el ánimo vamos a levantar el ánimo doctor Ega por favor o Abigail Abigail el video es un video muy en estos momentos en estos momentos que mueve que perdemos estar con nuestra familia con nuestros amigos de momentos agradables porque siempre estamos pendientes de elaborar una tesis a veces vivimos en función de la tesis bien sea de maestría bien sea de doctoral o bien sea un trabajo de titulación y siempre estamos no puedo porque tengo que escribir no puedo porque tengo que hacer la tesis no puedo entonces a mí me gustaría que en estos momentos de reflexión con esta canción de resistir qué argumentación me pueden dar ustedes o qué percepción tienen ustedes del momento que estamos viviendo y esas escrituras académicas cómo cómo la han evidenciado en estos momentos quisiera oír opiniones hola profe hola Cristina ¿cómo estás tú? muy bien gracias profe pues fíjese que yo siempre soy partidaria de buscar diferentes perspectivas a la situación porque en el caso de la canción más bien considero que muchas veces no logramos muchas veces la familia las distracciones las amistades son quienes no nos permiten asentarnos y dedicarle tiempo al trabajo de grado o a la tesis porque a veces no entienden exactamente que debemos dedicarle tiempo o no entienden la importancia del trabajo para nosotros porque no lo están viviendo de manera directa y siempre nos estamos distrayendo porque tenemos una reunión vamos a salir y siempre vamos dilatando el proceso creativo ¿qué opina profe? bueno muchos tenemos una percepción otros tenemos otra cada quien tiene su forma de de pensar ¿no? ahí por ejemplo yo tuve mucho tiempo dedicada a escribir la tesis y para mí lo importante lo más importante en ese momento era la tesis y me ayudé de mi familia un tiempo para escribir la tesis porque es verdad a veces Cristina tenemos que escribir pero vienen los amigos bien entonces nos vamos pero ahorita en este momento de esta época del coronavirus estamos todos encerraditos como decir le digo yo acuartelados ¿cómo ven este momento para escribir? antes porque los amigos te sacaban y te llevaban y no podías y ahora que estás en la casa con tu familia ¿cómo haces? solo que no puedes salir con tus amigos ni puedes disfrutar como uno quisiera pero ajá ¿estás escribiendo ahorita en estos momentos? esas son las reflexiones dime Ana bueno yo tuve mi experiencia con la tesis doctoral en que si hay momentos de quiebre en que uno desea compartir con la familia pero el compromiso de culminar su trabajo pues obliga a aislarse y ese es un momento en el que necesariamente hay que conversar con la familia que entiendan ese compromiso que es personal que uno tiene y solicitar el apoyo de la familia porque si no hay esa conversación no se va a llegar a entender por qué uno se ha apartado de amigos de familiares de compromisos y que amerita ese espacio de constancia porque debe ser un espacio en el que incluso hay que elaborarse un horario y cumplir con ese horario para tener un feliz término de esa tesis así es Ana son experiencias cada quien tiene su experiencia de cómo lo ha vivido y siempre a mí mi tutor siempre me decía la tesis lo que hablamos en estos días es tu amante es tu compañera para todos lados uno se lleva la tesis para todos lados uno va pendiente de la tesis y es verdad uno vive en función tengo que hacer la tesis tengo que escribir entonces es también pero como dice la doctora Ana uno tiene a veces unos quiebres entonces concha tiene que agilarse es la única manera y eso me pasa a mí también me agila un buen tiempo pero cada quien tiene su experiencia y por eso digo que en estos momentos cómo están haciendo cuál es la experiencia de cada quien si está escribiendo si está ya por lo menos están estamos en cursos pero cómo está esa parte de a veces dicen ya no he visto amigas que dicen ya no resisto más la casa la tesis del marido todo junto entonces hay experiencia y por eso que con los chicos igual cuáles son esas experiencias en estos momentos de acuerdo con la canción con esta canción que oímos está sonando bastante en estos tiempos de COVID-19 ¿hay alguien más que quiera opinar? Bueno doctora un poquito acerca del tema de la canción todos saben que el original es del duodinámico que salió en 1988 fue en su segundo en su segundo disco que se llamaba En forma y también fue una peli perdón una canción de película de Pedro Almodóvar esta película Atame en 1990 1990 si no me equivoco también fue himno en el 2001 de Argentina cuando tuvo su debacle económica también fue himno para Argentina pero fue un himno de su mundo en cambio ahora es universal ahora es más universal pero en realidad es un himno de España por la cuarentena debido a la pandemia que la mayoría de nosotros y por los medios de comunicación pues también lo hemos adoptado no sé si ustedes oyeron una canción de la oreja de Van Gogh que también quería ser himno pero esta canción le ganó porque esta es más alegre la de la oreja de Van Gogh tocaba mucho a la tristeza más sentimental ajá es muy triste y terminábamos llorando sí luego este en cambio todos terminamos felices fortalecidos de resistir como el junco que se dobla pero no se rompe entonces y saben esta canción se basó en una en una palabra en una frase que decía José Cela es un periodista español que decía el que resiste gana entonces en base a eso es que otro otro poeta cogió hizo la letra y Manuel Cala que es el uno de los integrantes del dúo dinámico le compuso entonces es muy muy bonita la historia es en base a esta frase ¿no? el que resiste gana entonces de ahí salió toda la canción yo creo que en esta época que nos tocó vivir la la pandemia muchas veces me pregunto ¿por qué quieren que todos estemos recluidos? no son las preguntas locas que a veces me pongo a pensar ¿por qué quieren que todos estemos encerrados? ¿qué es lo que busca la élite para que nosotros nos mantengamos así? ¿por qué está tiene que morirse tanta gente como es producto de la de la pandemia? ¿por qué no escuchamos las medidas de restricción? y viene un montón de por qué ¿no? desde el tema de la anarquía cuando hablaba Noam Chomsky hasta el tema de la inequidad que estoy leyendo últimamente digo ¿por qué sucede sucede tantas cosas ¿no? pero en realidad hay que como mencionaba no recuerdo si fue Ana que decía que hay que tomarlo desde un punto de vista también positivo ¿no? nos toca vivir esta situación y pues en este momento hay bueno en realidad yo no tengo tanto tiempo porque con el tema del teletrabajo el teletrabajo se inundó mi vida de reuniones y sí la perseverancia y la constancia para escribir la tesis yo creo que es muy importante darnos el tiempo respectivo no importa en qué momento nos encontremos reflexionar ahorita lo positivo en todo caso es que no tenemos la pérdida del tiempo este para movilizarnos entonces esa es la ganancia que tendríamos y poder utilizar ese tiempo para reflexionar en los temas no solamente en la tesis sino en general porque sí son momentos difíciles si es que queremos hacerles súper difíciles son momentos duros sabes que me impactó bastante y yo sé acudir mucho a la biblioteca de la universidad de San Francisco y ahí hay un guardita muy amable había un guardita que siempre nos recibía y ayer me entero que se ha muerto de COVID y adicionalmente en la familia de él eran cinco integrantes de los cinco integrantes solamente hay dos que han sobrevivido el abuelito de 92 años y una hermanita que tiene 13 años entonces cuando uno se pone a pensar sin pisar los pies sobre la tierra que sí ¿por qué quieres relegarnos? el COVID no es real que más gente se muere por otro pero tú vas y miras que en realidad lo que está sucediendo pues es en todo caso del guardita por falta de precaución por no haber utilizado los implementos necesarios para cuidarse porque él atendía al público pues hasta cierto momento y se ya como no se protegía entonces la conclusión pues que el COVID es real que tenemos que cuidarnos así es así es aprovechar pero yo por eso le digo cada quien tiene su experiencia y y y tiene también su su mundo de vida y y ve cuáles son las condiciones desde donde puede abordarlo es un son tiempos que nosotros tratamos de aprovecharlo por ejemplo yo la he aprovechado escribiendo compartir más con con mi esposo que estamos aquí en Quito solo los dos y y es sentido y la reflexión es que estamos más unidos que nunca he escrito más que nunca y lo importante es reflexionar y saber reflexionar eso es que ya el mundo y nuestra forma de vida no va a ser la misma las condiciones cambiaron nos cambiaron el mundo y vamos a un nuevo orden mundial eso es lo que la reflexión a la que he llegado yo ¿alguien más quiere hacer alguna acotación al respecto de lo que estamos discutiendo sobre la canción y sobre sus tesis sus trabajos académicos bueno si no hay otra participación ah dime si me oyen si estoy por aquí si señor ay hola como están saludos buenas noches buenas noches ¿dónde andas ahorita? ¿por qué mundo andas? estoy en Estados Unidos me vine como profesora de español ay que bueno a trabajar para acá y pues bueno quería contar también agregar un poquito a todo lo que han dicho y justamente mi experiencia yo fui yo estudié el doctorado en ciencias sociales allá en la universidad de Carabobo fui profesora de allá de la facultad de ciencias de la salud querida alumna exacto tenía el trabajo por el cual trabajé toda mi vida estudié toda mi vida y pues debido a la situación que todos sabemos que está por la cual está pasando Venezuela tuve que bueno buscar otros horizontes gracias yo tuve una oportunidad no es a nivel universitario pero es una nueva oportunidad y pues tuve que reinventarme en esta parte ¿qué pasó con mi tesis? pues la metí en la maletica junto con mis libros y me vine con mi maletica y mis sueños a dejando todo dejando mi familia dejando mis sueños dejando todo lo que había construido y empezar de cero en un país en un pueblo donde nadie habla español donde no tengo familia en un país donde no tengo familia estoy sola en este pueblo y pues poco a poco he ido haciendo relaciones conociendo gente yo siempre soy muy abierta a conocer personas a conocer otras culturas y pues en ese en ese andar he estado durante dos años yo creo mucho en la resiliencia y de hecho la resiliencia es el tema principal en mi trabajo de investigación en mi tesis y como les dije lo dejé en la en la maletica pues entonces en este mismo proceso de reinventarme de crear de entender qué estaba pasando en mí de entender todo lo que está a mi alrededor de conocer un nuevo país un nuevo clima un nuevo hasta ambiente laboral ambiente si se quiere relaciones interpersonales porque son personas demasiado diferentes a no sé a los latinoamericanos entonces hasta entender eso significa reformularse y pues todo ese proceso emocional ha tardado unos dos años justamente este este como se llama este receso y yo lo llamaría debido a la situación que todos conocemos me ha permitido retomar esos libros desempolvar mi tesis y de verdad dije tengo que cerrar los ciclos que dejé abiertos porque no no me gusta ser ese tipo de personas y de verdad que este proceso yo tuve que empezar a buscar el lado positivo a todo yo digo no me voy a volver loca con las noticias no me voy a volver loca pensando en los planes que no que no pude realizar o que no pude complementar o que tuve que posponer y pues tengo que entretenerme en algo empecé revisando mi estado de salud la manera que estaba comiendo tengo que tengo que cambiar mis hábitos de alimentación tengo que empezar con ejercicios comencé con mis ejercicios todo y mi parte espiritual entonces yo dije mira este es un momento para conectarme muchísimo con mi parte espiritual independientemente de la religión conectarme con Dios y que de pronto uno en medio de todos los quehaceres diarios uno como que se desconecta un poquito de él y pues ese fue el lado en el que yo empecé yo tengo que buscar el lado positivo y justamente allí entró mi trabajo de investigación y dije vamos a hacer como las cosas no son casualidades sino causalidades Cristina me mandó la invitación para este taller y yo dije claro que sí yo tengo que retomar mi tesis ya he impreso he empezado a escribir algo y pues en eso estoy y bueno por eso hilando una cosa con la otra y todo siempre buscándole el lado positivo y buscándole siempre el aprendizaje a todo lo que hago entonces esa soy yo que bueno y siempre optimista y y buscando esas cosas buenas de lo que es esa proactividad y bueno adelante sí señor tú sabes que a mí me encanta ese trabajo tuyo sobre resiliencia lo que me apasiona a mí y siempre te lo dije bueno fui tu maestra justamente en el seminario 5 de investigación señorita culminando bueno entonces ahora si no hay más intervenciones vamos a pasar mi querida una pregunta una pregunta doctora perdón por llegar tarde no te preocupes me gustaría me gustaría saber que alguien pueda compartir esa es la capacidad que nosotros por la por la experiencia porque siempre hemos enfrentado situaciones negativas para salir adelante pero en este caso los jóvenes los jóvenes de hoy no tienen esa esa misma esa misma persistencia de salir adelante cómo les inyectaríamos nosotros energía que están muy muy bajoneados muy deprimidos cuál sería el apoyo que nosotros podríamos brindarles a los jóvenes para motivar que que siempre hay todo va a pasar no sabemos cuándo pero darle esa energía que nos acaba de decir la doctora yo lo tomé pero porque nosotros hemos hemos hecho eso de forma frecuente adversos ante cualquier situación salir adelante cómo podríamos apoyar a los jóvenes en esta situación por favor Janet me encanta esa esa parte que está como es la angustia de todos los padres sobre todo los adolescentes y bueno y los niños más hay hay un área esa el área emocional todos los padres todas todos nosotros tenemos que manejar no manejar sino tenemos que que saber gestionar las emociones y gestionar las emociones implica educarlas educar las emociones tanto nuestros hijos este nuestro compañero para aprender a gestionarla y adaptarnos a cualquier situación que se nos presente a veces los padres los padres no saben gestionar sus propias emociones por lo tanto si no saben gestionar sus emociones tampoco pueden entender a sus hijos entonces cuando el hijo tú lo ves que está que está desmotivado sobre todo en esta época de de confinamiento es entendible que ellos se sientan sobre todo el adolescente que está como preso allí tienes que buscar bueno ahorita ya tienen clases y están entretenidos con las clases pero hay cuando en el adolescente en condiciones normales entre comillas el padre tiene que aprender a negociar con ellos tiene que saber negociar persuadirlo una de las claves para manejar a los adolescentes es esa la negociación bueno hijo ahorita estamos en estos tiempos lo que está pasando darle explicarle todo lo que está pasando y a partir de allí entender la situación por la que le está pasando si está triste si no está triste entonces por eso es tan importante que en las escuelas de educación básica en lo que es la parte de educación media trabajar la educación emocional ¿por qué? porque a nosotros nos educan para pensar nos educan los cognitivos pero no nos educan para sentir y entre ese pensar y el sentir debe haber un complemento debe estar integrado entonces no es solo conozca y haga y haga y haga no yo tengo yo tengo afecto yo quiero afecto y sobre todo esa parte de un abrazo ¿sabes lo que hace falta? un abrazo y en estos tiempos que nos abrazar a nuestra familia yo y mi esposo en la mañana cuando se levanta lo que habla es un abrazo fuerte porque eso te fortalece entonces esas emociones educar las emociones desde la niñez enseñar al niño enfrentarse a las adversidades de la vida por eso cuando tú dices ¿qué debemos hacer? entenderlo tan sencillo y darle ese apoyo emocional que él necesita bien sea tu hijo o tu esposo porque los dos se ponen igualitos los dos actúan de la misma manera y todo eso es emocional entonces esa parte emocional es tan el motor de nuestras vidas y cuando yo digo bueno ¿por qué una persona tan brillante se deprime no quiere salir de su casa? entonces porque no tiene habilidades sociales no una persona que solamente está aislado en unos libros estudiando leyendo y no tiene contacto con el mundo exterior entonces son personas que se deprimen con frecuencia y el adolescente es normal que está acostumbrado a estar con sus amigos a jugar pero que no pueda salir entonces allí es donde los padres tienen que darle ese apoyo que necesita entenderlo y comprenderlo desde la parte emocional eso es sentir y pensar y lo otro es sobre todo darle ese equilibrio a esas dos partes entre la parte que piensa y la que siente piensa una cosa pero siente otra entonces no él está sintiendo algo y en allí es donde tienes que apoyarlo tienes que comprenderlo porque esos son los procesos emocionales y tenemos y tienen que saber gestionar nuestras emociones no reprimirlas gestionarlas porque si las reprimen entonces te hacen más daño gestionar y eso no es tan fácil por eso es que hay que aprenderlo y eso hay que educarlo y esa es mi campaña y son mis proyectos que tengo durante 20 años aplicando programas de educación emocional en las escuelas para que los niños aprendan a esquemar sus emociones entonces también los padres también los docentes a todos hay que adquirir una estrategia pero te doy esos tips un tip importante en apoyarlo entenderlo comprenderlo y desde esa comprensión él va a actuar de otra forma mi llanesita querida gracias doctora ok ok entonces he de tomar cinco minutos para explicarle un poco darle a conocer lo que me solicitaron ayer lo que es el método del embudo en lo que en esta recapitulación ayer les mencioné las partes es un método o una estrategia es una técnica muy importante para sobre todo para los estudiantes cuando están elaborando su planteamiento o su tema de investigación porque acá define brevemente el tema que se va a investigar ubica el tema en el contexto lo delimita delimita el problema en el espacio tiempo y concepto menciona los problemas que han sido abordados y los que no han sido abordados cuál es el punto de partida de tu investigación refiere a algunos estudios sobre el tema si es que hubiera indica también lo que pretende realizar menciona tu objetivo y la posibilidad de utilidad de la investigación que va a generar lo que pretende investigar y aquí tiene define ubica menciona refiere indica y formula acá recuerde que en este proceso hay un proceso de argumentación para llegar a la formulación lo que indica el embudo por ejemplo tema consecuencias de la disciplina en el proceso de enseñanza de aprendizaje cuáles son los pasos primero definir brevemente el tema de investigación cómo influye la disciplina en la calidad del proceso de enseñanza de aprendizaje en el centro educativo acá en el segundo año fue aumentada de la población todo acá está definiendo brevemente lo que es el tema luego lo ubicas en la escuela de la providencia en este último año la disciplina ha mejorado situación que nos preocupa total aquí ya está el tema en el contexto lo delimita el problema en tiempo espacio y concepto y ya he hecho una argumentación para llegar aquí a delimitarlo tema otro ejemplo consecuencias de la disciplina en el proceso de enseñanza de aprendizaje acá también hay unos pasos menciona los problemas que han sido abordados y los que no han sido abordados cuál es el punto de partida de tu investigación o sea aquí le dice las ideas claves estudiantes con dificultad para mantenerse en el aula durante el tiempo requerido maestras que envían a sus estudiantes a la dirección para ser disciplinados en perjuicio del estudiante y de su autoridad entonces ya van el otro paso acá tiene ya algunos estudios sobre el tema si es que hubiera estudios relacionados y ya los vas citando con cuáles posibles trabajos de investigación ya tienes una temática abordada para entonces llegar a las consecuencias a indicar qué es lo que vas a hacer cuáles son los objetivos una vez que ya tienes planteado el problema delimitado pasa al siguiente que indique lo que pretendes realizar mencionas tu objetivo y la utilidad posible de la utilidad de la investigación entonces acá tiene el objetivo general los objetivos específicos formulados no deben tener más de un verbo y en preciso en atención a la pregunta que ya se hicieron al delimitar el trabajo los objetivos específicos son los que van a contribuir al objetivo general aquí tenemos como generar contribuir como centro docente cristiano que es parte del sistema educativo y después aquí tiene un ejemplo cuáles son los objetivos específicos y luego una vez que tiene los objetivos entonces pasa a la justificación una vez que tengo ya todo mi objetivo o mi justificación voy a formular mediante una pregunta general lo que pretende investigar yo siempre sugiero a mi estudiante primero formular la pregunta y luego el objetivo porque cuando yo formulo mi pregunta me da la pregunta general se me convierte en el objetivo de investigación general ¿qué haremos ante una disciplina que peligra la calidad de la enseñanza? ¿cómo ayudaremos a los docentes a eficientizar su relación con los alumnos y lograr un efectivo aprendizaje? Ese es el método del embudo entonces que lo abordamos ayer y eso es tan sencillito cuando nosotros se los explicamos a nuestros estudiantes se los damos ellos van siguiendo paso a paso y es la forma más sencilla de plantearse un problema de investigación definiéndolo ubicando donde van transcurso argumentando para luego llegar a formularlo y pasa por todo esto estas etapas que están acá de lo más sencillo entonces ha sido todo por hoy mis queridos participantes espero les haya sido de buen provecho y continuaremos mañana con el periodo y el proceso de argumentación en textos académicos ya mañana vamos a hacer unos ejemplos más precisos y una parte práctica con un ejercicio sobre argumentación en un texto tomaremos un ejemplo de un texto académico para hacer una argumentación con el modelo de TURNI que es el que nos queda allá para el día de mañana feliz noche muchísimas gracias mi doctora Edith y a todos los participantes nos encontramos el día de mañana bueno Abigail hasta mañana con el día de mañana un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!